Hola amigos de Poema Diario, vamos a leer un poema y una nota biográfica de Gistu Bótev. Este poeta y héroe nacional búlgaro nació en Calófer el 6 de enero de 1848. Y murió en Volapik, cerca de Vratza, el 1 de junio de 1876, con 28 años en combate. En 1950, el punto más alto de los montes Balcanes fue renombrado en su honor como Monte Bótev. Su padre, Botio Petkov, era profesor y fue una de las figuras importantes durante el periodo final del movimiento de renacimiento nacional búlgaro, comprometido con terminar con la dominación del imperio otomano. Fisto Bótev fue fuertemente influenciado por su padre y sus ideas. En 1863, tras completar su educación primaria en Calófer, Fisto Bótev fue enviado por su padre a una secundaria en Odessa. Allí quedó profundamente impresionado por los trabajos de los poetas demócratas rusos de la época. Tras terminar la secundaria, pasó dos años como maestro en Odessa y Bessarabia. Por esa época, escribió sus primeros poemas y estableció estrechas conexiones con los movimientos revolucionarios de Polonia y Rusia, y sus concepciones políticas tomaron forma. Fisto Bótev retornó a Calófer a comienzos de 1867 para reemplazar temporalmente a su padre como profesor. El 24 de mayo de ese año 1867, durante la celebración de la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, de las cuales su padre era principal organizador, dio un discurso público en contra de la dominación del imperio otomano. Y las clases ricas de Bulgaria, y como consecuencia de ello, fue desterrado. Aunque decidió volver a Odessa, la falta de dinero hizo que optara por viajar a Rumanía, donde en esa época había muchos exiliados búlgaros. Muy influenciado por los revolucionarios búlgaros refugiados en Rumanía, Bótev asumió la vida pública de un revolucionario, sin recursos y frecuentemente sin hogar. Por un tiempo vivió en un molino abandonado cerca de Bucarest, con Vasil Levski, líder de la insurgencia búlgara, de quien llegó a ser amigo. Desde 1869 a 1871, Bótev trabajó de nuevo como maestro en Bessarabia, pero manteniendo sus nexos con el movimiento revolucionario búlgaro y sus líderes. En 1871 se convirtió en editor del periódico revolucionario de los emigrantes Duma Nabulkersit Emigranti, donde publicó varios de sus poemas. Encarcelado por algunos meses, aprovechó para concretar su colaboración con los revolucionarios rusos. Comenzó a trabajar con Svoboda, Libertad, un periódico editado por el eminente escritor revolucionario búlgaro Yubén Karabélov. En 1873 también editó el periódico satírico Budulnik, Despertador, en el cual publicó varias historietas que apuntaban contra los búlgaros ricos, quienes no participaban en el movimiento de independencia y aceptaban la dominación otomana del imperio otomano. Vamos a ver, en septiembre de 1875 fracasó una insurrección en la ciudad de Stara Sagora, pero a comienzos de 1876, los revolucionarios búlgaros exiliados en Rumanía estaban convencidos de que el levantamiento armado general contra la dominación otomana en Bulgaria debía de ser inminente. En abril de 1876, la comunidad de emigrados en Bechet decidió organizar una compañía armada para cruzar el Danubio y tomar parte en el esperado levantamiento. Los organizadores de la insurrección en la región de Vratza, conocidos como Los Apóstoles, fueron a Rumanía para solicitar ayuda adicional a la comunidad de exiliados. Y se reunieron con Votiev, convenciéndolo para enviar a esa área la compañía, organizada como guerrilla. Mientras rápidamente eran reclutados más combatientes, llegaron las noticias, según las cuales la insurrección había comenzado prematuramente. Los reclutas trataron de aprovechar la experiencia de los antiguos líderes guerrilleros búlgaros, conocidos como Voivodas, y les ofrecieron a dos de ellos el mando de la partida de rebeldes. Pero rehusaron por motivos políticos. Entonces, Votiev mismo asumió el mando. Contaba con Nikola Voinovsky, un egresado de la Academia Militar Nikolaev, que había sido teniente del ejército ruso. El 16 de mayo de 1876, la partida estuvo lista para partir. Aunque le faltaba entrenamiento, aparentando ser simples pasajeros, viajaron en un barco, del cual se apoderaron después, y luego por la fuerza, Votiev expuso los motivos políticos al capitán austríaco, quien terminó colaborando con ellos. La partida entonces desembarcó en Kolodzluik, donde cada uno de sus integrantes besó su tierra natal. A pesar de los mensajes entusiastas de los apóstoles, el grupo en el interior de Bulgaria, allí no se había producido el levantamiento. Entretanto, toda la maquinaria militar otomana se movilizó. Tanto las tropas regulares como los irregulares. Bashi-Basuk, este es un grupo, se nota, de colaboracionistas irregulares con los otomanos, quienes se encargaron de patrullar detenidamente la zona. Votiev y sus oficiales optaron por conducir la partida a las montañas de Bratza, mientras trataban de organizar el levantamiento popular. Pero la población, completamente intimidada por la abrumadora presencia militar otomana, no se reveló. La partida sufrió ataques incesantes de los Bashi-Basuk, y el 18 de mayo, en la colina Milim-Kamak, a unos 50 kilómetros del Danubio, la artillería del ejército otomano les causó las primeras 30 bajas a los rebeldes. El 20 de mayo, cinco pelotones del ejército otomano, conjuntamente con los Bashi-Basuk, atacaron la partida cerca del monte Okolchitsa. Aunque los rebeldes resistieron y causaron graves pérdidas a las tropas otomanas, Votiev murió en el combate, tras lo cual la partida acabó derrotada. Murieron 130 de sus integrantes, y los que no lograron huir fueron capturados y ejecutados. Sobrevivieron a Votiev, su esposa Veneta, su hija Ivanka, y su hijastro Dimitar. Posterior a la liberación del imperio otomano, la imagen de Votiev fue erigida como el icono revolucionario de la libertad de Bulgaria. Vamos a leer un poema de Cristo Votiev. Citado desde el evento La Semana de las Letras de la Universidad Complutense de Madrid, 2014, Poesía, Cristo Votiev, Amargor Ediciones, Madrid, Traducción de Shivka Baltadieshva, la misma traductora de los otros poetas búlgaros citados. El poema de Cristo Votiev se titula Elegía y dice así. Dime, oh, dime, pobre pueblo, ¿Quién temese en esta cuna, en esta cuna de eterno esclavo? ¿Aquel que atravesó antaño al Salvador en el costado? ¿O aquel que siglo tras siglo te canta, soporta y salvarás tu alma? Él, o algún nuncio suyo, de lo yo la nacido, hermano de Judas, traidor, consabido y vivo augurio, de más tormentos para los desbichados, un usurpador nuevo, un ave rapiña, uno que vende a su hermano y asesina a su propio padre, es él, confiesa, calla el pueblo, atruenan cadenas horrendamente, y no hay ni grito de libertad, sólo apunta con la frente ceñuda, sólo apunta el mudo pueblo a los notables, caterva de bestias, con levitas, sotanas, ciegos con ojos, apunta el pueblo, y el sudor de su frente, sobre su propia lápida, sangre, la cruz, clavada en carne viva, carcome, herrumbe, el hueso roído, la culebra chupa la vida menguada, la enorgulle, la engullen los nuestros y los ajenos, y el pobre esclavo soporta, mientras, sin parpadeo y sin sonrojo, calculamos los siglos bajo el yugo, calculamos los siglos de tronantes cadenas, calculamos, y con una fe ciega, en esta obtusa estirpe oscura, esperamos aún que nos llegue el turno, el turno de la libertad, Cristo Botjev, héroe nacional de Bulgaria, un minuto de poesía cada día, puede elevarnos el ánimo y la esperanza, a nosotros y a los demás, gracias por ver este programa, hasta pronto amigos.